y íbamos más no Aquí tengo gente Guía de puta Guía de puta Guía de puta Es que había gente abajo Eh... Sí Y B.Y.T.E.P.A.L.E.R.E. Guía de puta Guía de puta Guía de puta Guía de puta No, la tarjeta está a cámara 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo vos si están estos dos mañones a cabo? ¿Cómo vos si están estos dos mañones a cabo? ¡ Shaun! Yo tengo una... ¡Se uní qua! Ya te pico, perro. No, mas ellos... ¿Por qué no me ha pagado todo día, no? ¿Por qué no me ha pagado todo eso día, no? ¡Ay, ay! ¡Ya, materno! No va a invitar a Kater ya Ya tan No va a invitar a Kater Esperate vos estupido, dejame Eso es mierda Me veo que tienes la cara de caballo Ice Spice Tengo descargada el arma, tengo descargada el arma Tengo descargada el arma